¡Suscríbete al canal! ...del sector de los trabajadores y el sector universitario no es la excepción. Ayer uno de los trabajadores o representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros hacía referencia a varios artículos, pero yo me quiero detener en uno que quizás es el más sensible por el tema económico y el tema de más alimenticio. El artículo 91 de la Constitución que dice que el salario de los trabajadores debe cubrir la canasta básica familiar. Estamos en presencia, profesor, más allá del discurso de un gobierno realmente obrerista que se preocupa por el bienestar de los trabajadores. No, todo lo contrario. Estamos en presencia de un gobierno que lo que ha hecho es mejorar la calidad de vida no solo de los trabajadores sino de toda la sociedad venezolana. Ese artículo establece que es la canasta básica y no es la alimentaria porque no solo de pan vive el hombre, el hombre vive también de otras necesidades. Los hijos tienen que ir a estudiar, tú los tienes que vestir, los tienes que educar, tienes que transportarlos, tienes que atender tus problemas de salud. Todo eso tiene que estar cubierto por la canasta básica. Por eso el artículo de la Constitución establece que el salario mínimo, porque ese es un derecho humano, tiene que cubrir la canasta básica. Desgraciadamente lo que el gobierno nacional ha hecho no es simplemente un tabulador salario, es muchísimo más grave. Es la desaparición de toda la contratación colectiva y la continuidad de violar el texto constitucional. El texto constitucional es muy claro. Establece en primer lugar que la Constitución es la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Bueno, esa Constitución establece que no hay regresión de los derechos, sino que los derechos son progresivos, es decir, se mejoran y son intangibles. Son además irrenunciables. No es que, por ejemplo, un sindicato que es propatronal, bueno, decide crear una contratación colectiva que desmejora las condiciones del trabajador. Eso está prohibido por la Constitución. Bueno, eso fue lo que hizo el Presidente de la República. ¿Esa establece que no se discutieron con alguien, profesor? No. Estas decisiones fueron tomadas directamente por el gobierno nacional, sin consultar a los sectores gremiales, sindicales y a las autoridades en cada estructura. Por ejemplo, en el caso de las universidades, bueno, ha debido discutirlo con las autoridades universitarias. Lo que pasa es que hace mucho tiempo el gobierno no dialoga con las autoridades universitarias, no dialoga con los gremios, con excepción de los gremios que están subordinados a la visión política del gobierno. Al extremo que el dirigente sindical universitario, vinculado con la federación que es propatronal, que es la FTV, bueno, esté enfrentando la decisión del gobierno de aplicar un tabulador salarial que no tiene nada que ver con lo que había sido acordado y con lo que había sido previamente aprobado. ¿Esta ruptura en la comunicación se agudizó con el ministro Ucbel Roa o viene ya desde otras administraciones? Se ha agudizado. Realmente el ministro Ucbel Roa no tiene ninguna comunicación ni con las autoridades universitarias, no tiene comunicación con los gremios, excluyó en la tercera convención colectiva única a los sectores de nuestra federación, nada más se reúne con los sectores vinculados al gobierno nacional, desconoce cualquier protesta de cualquier sector sindical vinculado con su ministerio, porque el problema no es nada más con las universidades. Los empleados del ministerio también están protestando porque también les mejoraron las condiciones de vida, es decir, lo más grave es la violación del texto constitucional, porque además la constitución establece que todo acto que violenta derecho es nulo de toda nulidad, es decir, que ese decreto es nulo. Uno debería ir entonces a acudir... Pero como evitar entonces que se aplique, que instancias se pueden apelar para que esto no ocurra, porque ya en algunos sectores ya incluso se ha pagado ni siquiera una quincena, sino que ahora lo están como fraccionando también por semana, por semana elaborada. Sí, bueno, la instancia legal que debería atender esto debería ser el Ministerio del Trabajo, por un lado, y por otro lado el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instancias están controladas por el gobierno, no obstante hay que acudir a ellas y dejar constancia de que se reclamó que se está violando la Constitución, y bueno, veremos cuál es la decisión que toma. Ahora, la pelea fundamental es en la calle, es la protesta masiva por parte de todos los sectores, como está ocurriendo, es decir, lo que ocurrió en el día de ayer hay que multiplicarlo, hay que triplicarlo y hay que unificarlo. Si algo logró el gobierno fue unificar a todos los sectores laborales. Yo les decía ayer en el Consejo Universitario que aprobó un documento de rechazo a ese tabulador salarial, bueno, que ellos habían logrado poner en efectivo o en vigencia el postulado de Carlos Mar, proletarios del mundo, unidos, unidos, unidos a todos. Contratación colectiva, porque en cada sector la contratación colectiva tiene características distintas y el problema no es exclusivamente el salario, es que nos están afectando también el sistema de seguridad social. Hay otros derechos vinculados al salario que están siendo afectados. Precisamente, ¿qué va a pasar con las primas, por ejemplo, de primas de transporte, de útiles escolares, incluso primas para recreación o bonos vacacionales? ¿Todo eso se elimina? No sabemos porque como no hay diálogo es imposible conocer, no lo conocen las autoridades universitarias. Se debería haber reunido el CNU para entonces discutir con las autoridades, ver cómo se va a modificar el presupuesto, qué incidencias tiene eso en diferentes aspectos de la vida universitaria. Fíjate, la carta que envían prohíbe a las autoridades universitarias proceder a cancelar otros beneficios que están establecidos en contratos de trabajo. Es decir, están ordenándonos incumplir la Constitución Nacional, porque si la Constitución establece que los derechos son intangibles y son irrenunciables, tú no me puedes decir a mí que yo no pague lo que estoy obligado por ley y lo que estoy obligado por Constitución. El hecho es gravísimo porque es una violación abierta, desconociendo la Constitución Nacional. Desde la PUC hemos sostenido que en Venezuela hay una ruptura permanente del libro constitucional. Un ejemplo de ello es el caso Requesen. Requesen es detenido sin cumplirse con ninguna norma, no se le permite ver, eso va contra la Constitución. Sí, tiene 43 días, denunciaron sus familiares ayer. Y es muy claro en términos de proteger los derechos humanos. Si hay una Constitución que protege los derechos humanos en la nuestra, bueno, pero eso se convierte en letra muerta, porque la persona detenida aún siendo culpable cualquier persona tiene derecho a acceso a la justicia, tiene derecho a ser atendido y tiene derecho a ser licitado. Hay una cosa que se llama el avias corpus, o me pasan a tribunales y me abren el expediente con todos los elementos o me tienen que poner en libertad. Bueno, aquí hay gente con boletas de carcelación que no las pone en libertad, librada por jueces. Esos dos elementos ponen evidencia que la Constitución no representa para ello la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Profesor, por ejemplo, tengo por acá y ayer, esto se desglosa de la protesta precisamente ayer de los trabajadores eléctricos. Reinaldo Díaz, que es representante sindical, decía, por ejemplo, que el tabulador debe arrancar en 1.800 bolívares soberanos y terminar en 5.135. Se impuso la tabla de empezar en 1.800 y terminar en 2.790. Eso es un salario mínimo y medio. ¿Cómo quedó la de los profesores? Las profesores quedó más o menos de forma similar. Lo que pasa es que la de los profesores comienza en 2.500, más o menos, bolívares, y termina en 3.900 bolívares. Lo más grave ahí es que nosotros tenemos una carrera y la carrera implica un desarrollo profesional. Esa carrera implica que entre un escalafón y otro debe haber un porcentaje de remuneración mayor de un escalafón a otro. La diferencia entre comenzar la carrera universitaria en este momento y el final de la carrera son apenas 500 bolívares soberanos. Entre un escalafón y otro son 100 bolívares soberanos. Pero es que más te vas a gastar en el trabajo de investigación que lo que vas a percibir como incremento salarial. Entonces, ¿qué estímulo le estás dando? ¿Qué sentido tiene entonces formarse intelectualmente? No, a ellos no les importa la formación. La mejor evidencia de eso son las universidades recientemente creadas. O lo que ocurre en el sistema del magisterio, en todo el sistema de primaria y secundaria donde hay asignaturas que no se dictan y entonces las promedian con las asignaturas de que sí se dictan y con eso dan el promedio de nota general y con eso el alumno egresa del bachillerato y cuando llega a la universidad resulta que no le dieron química, no le dieron física, no le dieron matemática. Ah, pero no importa. Bueno, el muchacho va directo al fracaso porque quien no está suficientemente preparado para entrar a la universidad es lo que va a fracasar. ¿Y tienen capacidad en las universidades quizás de hacer un curso para formar lo que no se logró en su educación básica? Desgraciadamente sí la tiene, pero también entonces se sale del rol de la universidad. La universidad no es para estar compensando las fallas del sistema educativo precedente. Es decir, esto ha ocurrido en el pasado, no con la gravedad que está ocurriendo ahora. Se crearon los cursos básicos, luego se eliminaron porque se mejoró el sistema educativo precedente. En ese sentido, bueno, la problemática universitaria, la problemática de todo el sector laboral va a tener no solo una expresión en las protestas que se están incrementando. El día lunes en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela se va a llevar a efecto o a cabo un evento que se denomina Venezuela se levanta y dice basta. Se levanta contra la ausencia de efectivo porque crean un nuevo bono monetario, vaya usted a buscar en el banco el dinero que tienen, a ver si se lo dan. Está en el banco y uno no lo puede recibir. Nuestros ancianos tienen derecho a recibir la pensión constante y sonante según la ley. Bien, gracias, la ley no se cumple. No tienen por qué estar haciendo cola, tienen que estar haciendo cola. Uno lo que ve en toda la ciudad es grandes contingentes humanos no trabajando. Este es el país del no trabajo porque la gente para poder adquirir los insumos tiene que estar haciendo cola. Entonces el lunes a las 9.30 en el aula magna hay ese acto que tiene como sentido primero levantarnos, levantar la voz de protesta, van a actuar todos los sectores laborales y al mismo tiempo decirle, bueno, ya basta y estamos preparando lo que nosotros hemos denominado una gran protesta nacional o hace una huelga nacional. Y vamos a conversar y ampliar este tema al regreso de la pausa. Estamos conversando con el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y varios temas que ampliar también y muchas preguntas a través de Arroba Primera Página. Las repasamos en tan solo minutos. No se aparte, ya ven. Gracias.